¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yes. Gracias. 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 Yes. Gracias. 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 Aquí es la salida, vamos, no dejes el tiro. Allá, güey. En medio, en medio, en medio. En la vida, güey. ¡Five! Dale, dale, dale. Vamos a ver, se marca era uno. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Vencho! 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 Dale, dale, dale. ¡Ven Soch! ¡Vamos! Quién es alto ahí? ¿Y quién es Elsa? Cinco. No, pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, el no, el sendeclado estás. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Oh, Dios mío? ¡Man, Dios mío! ¡No, no, no! ¡It fue como... ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡attítale! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? Gracias. 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 ¿Quién está en el medio? ¡Métete, José! Gracias. Gracias. Sí, el otro. Gracias. Oh, ho. Fucking brown. Ayer dorme. Ay. Y que portero ya estaba de este lado el güey. Pero para ese huelito y tengo el tiro, güey. La salida. Me muerto esa madre, no va a cocher ni pie. No, no. No mames, estoy... Qué pedo. No hay nadie acá. No hay nadie acá. Pásale pues ya, hombre. Ah, Wilson. No hay nadie acá. 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 ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Cierre! 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 ¡Vamos! ¡Cierre! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se van a ver! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no hay nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, Jalito! ¡Mira! No! No hay él, no... ¡Métete! ¡Vamos! ¡Mite, Ana! ¡Falmario! ¡A la cruz al otro lado! Oh, no la haces. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, no la haces. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están dos en fila Así te van a meter como tres más Si no, tiras al arco No le des a él, no le des Tengo que estar adentro en el arco Tengo que ir al arco que no esté allá Tengo que ir al arco Ya no se quita Regresa al medio Regresa al medio Regresa Regresa atrás al perro solo Regresa 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 No, 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 no. Thank you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!